Nosotros hemos coordinado una reunión con el ministro Heber, queremos que el Ministerio del Interior también... Va a ser en estos próximos días, ya está prevista esa reunión y vamos a recibir de primera mano también cuál es la verdadera situación de este tema. Pero creemos, y vuelvo a repetir lo que dije, que hay que darle los tiempos a quienes están investigando, los tiempos a la justicia y no es bueno, por lo menos a nuestro entender, adoptar posiciones prematuras. Cabildo Abierto reclama una vez más que se respete la actuación y los tiempos de la justicia, que la justicia pueda ir hasta el fondo de todas estas averiguaciones y que en definitiva, una vez que estén las responsabilidades delimitadas, ahí se tomará posición y se adoptarán las posturas que correspondan. Que se vaya al fondo en todos estos temas creemos que es importante y es necesario.